Música Tucumán es una provincia grande y tiene muchos habitantes pero hay una persona que piensa que el mundo completo es su edificio estamos hablando de Moya, el portero del edificio de Barrio Norte donde para él nada es más importante que lo que pasa en este surmundo Música Para vos mi amor Eh, Huguito, ¿qué pasa con esa carpeta que estamos así? Que Guanacoete no me quiere devolver la bolsa Moya ¿No te quiere devolver qué? La bolsa, ¿qué no ves? Tranquilo, stop, yo me encargo Devolve la bolsa, devolve, devolve la bolsa Devolve, devolve mi Huguito Su generosidad Jejeje, ¿qué está pasando acá? Esta mancha no estaba acá ¿Qué mancha? Mancha congelada Mancha anulada, estoy en la isla Hola Hola Sí, ¿qué anda pasando? Que no me anda la radio, eh ¿No anda la radio? No, no me puedo comunicar con los otros, un informado, habito, no me anda la radio Stop ¡Hombre radio! ¿Ahora qué? Por favorcito, por favor, me le llamo a un patrullero aquí para la gente A ver, ya lo hablo, a ver, patrullero, gente de Moya, se dirige el móvil, hace lo activo, necesita toda la unidad que se dirija más, eh ¿Eh? ¿No? Problema, solucionando todo el radio, va a ganar Hombre radio, vos sabés que no me ha, vos tenés idea, más o menos, ¿qué frecuencia anda esto? Eh, Carlito, esa carita, ¿qué anda pasando? Problemita, Moya Problemita de... Sí, no puedo ir bien La solución la tengo yo Para que se mueva el vientre lo mejor ¡Al cámara! Eeeh, chango, querido, con esa cara y trastección que le han dado a mi ¿Qué anda pasando? Se te ha roto el volante del play ¿Se te ha roto el volante del play? ¿Y? ¿Por qué te enojás? No puedo jugar No podés jugar, ¿qué estás necesitando? Otro volante, no tengo otro ¿Volante? Sí ¿De primera categoría? Sí ¿Volante de marca? Sí ¿Un volante extraordinario? Sí Te lo presento, mi amigo Seba Longo, volante de primera Vaya, jueguen los dos, papá, vamos, adentro Yo no sé qué haría esta gente si no estuviese en Moya Papá Me he escuchado Uy, ¿qué pasa, mija, con esa cara? Todo enojado, ¿y a qué? No, se me ha quemado un foco ¿Cuál es el problema? Que se queme un foco, mi vida ¿Y? ¿No lo puedo cambiar? ¿No lo puede cambiar? ¿Y cuál es el drama? ¿Cuál es el inconveniente? No tengo escalera, Moya ¿No tiene escalera? Ja, ja, mire Escalera real, papá, ven conmigo Muchachos Escalera real Pagando Vamos, papá Soy un cava Para todos, soluciones Mollitas Jajaja